No, en realidad lo que ocurrió es que el Poder Ejecutivo, el Intendente, eleva al Consejo para la realización de obras de infraestructura en el parque industrial y lo que eleva para que se realice una compra directa a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda. Eso pasó a comisión la semana pasada, durante esta semana lo hemos tratado y salieron dos dictámenes, el de ellos por mayoría, el del nuestro lo rechazamos, entonces fue un dictamen por minoría. Y fundamentalmente lo rechazamos, Alejandro, y quiero que la comunidad lo sepa, es que uno tiene ordenanzas donde indica que, por ejemplo, una compra directa vos podés realizar hasta 233.000 pesos. Estamos hablando de obras de infraestructura que tienen que ver con 32 millones de pesos. Entonces estamos sobrepasados en un 13.500% lo que indica la ordenanza. Primer punto, que no se tiene en cuenta por parte de los concejales del oficialismo. Semejante superación, digamos, del importe que indica las ordenanzas. Segundo, lo escuchamos al secretario de Hacienda, donde nos brinda el informe y dice que tiene que hacerlo con una empresa de cierto prestigio, con conocimientos, y en eso estamos muy de acuerdo. Ahora, está ignorando que en la zona, que una empresa importante que trabaja a nivel nacional e internacional, en varios países, inclusive de Europa, con obras de infraestructura y energía eléctrica, que además esa empresa también tiene parte de su producción en Avellaneda, en Calle 1 y 2, donde, digamos, ingresan a las arcas municipales parte de su trabajo. ¿Y dice Proyección Electroluz? Nosotros estamos hablando de Proyección Electroluz, una prestigiosa empresa de nuestro norte, Santa Fecino, y la verdad que... Dice que debería haberse un concurso. Y debería haber ido a licitación pública, porque todas las obras que superen los 5 millones 10 mil pesos tienen que ir a una licitación pública. Y es lo más transparente. Y nosotros lo que le decíamos, eso no inhibe a la cooperativa de participar, pero nosotros como funcionarios y de cara a la sociedad, estamos con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. En una compulsa de empresas técnicamente eficientes, técnicamente preparadas para llevar adelante semejante obra, en una compulsa de precio, lo mejor es que gane el mejor sería, y que por otro lado nosotros como funcionarios estamos con la tranquilidad que al vecino de Avellaneda, que paga los impuestos, tenemos el mejor precio, la mejor calidad con una empresa de prestigio. Las dos son de prestigio, pero tiene que haber una compulsa de precio. Tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Cómo sabemos si los 32 millones que nos pasa la cooperativa de servicios públicos al Estado municipal es el precio correcto? Si no tenemos punto de comparación. Eso, Alejandro, es lo que nosotros hablamos siempre, que desprestigia el trabajo de los funcionarios públicos, desprestigia el Consejo Deliberante. Porque en realidad para eso existen las leyes. Las leyes, las ordenanzas existen para evitar que, yo lo pongo con claridad, posibles actos de corrupción, porque siempre nos terminamos quejando lo que pasa a nivel nacional o provincial, pero acá también se cometen esos errores. Y también se lo dije, yo no sé si los concejales oficialistas cuando dieron el informe, el dictamen de mayoría de ellos, si eran consejeros de la cooperativa o eran funcionarios públicos, porque todas las maravillosas artículos que pusieron sobre la cooperativa, a ver, la cooperativa es una empresa más que tiene que brindar un servicio, en todo caso, al municipio. Nosotros estamos de acuerdo con la obra, pero no estamos de acuerdo como se están llevando. Se desprestigia el trabajo, el rol del concejal, del poder legislativo, cuando hubo, como decimos siempre, el Consejo Deliberante termina siendo una escribanía del Ejecutivo, porque no se cambió una coma. Es una vergüenza lo que pasó.